Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Cartoon Cat Contra Pende ¿Qué pasa? Te has topado una raza distinta a las que conoces De casa se va este gatito afilando sus garras dentro de la noche Sientes el flow, el cartoon más cool te ha traído un show Yo te tomaría en serio si tuvieras más que ser uno copiando mami en conjunto de Mickey Mouse Un round es suficiente pa' dejar en claro a esta gente Cantiguamente ha tenido un minuto de fama potente pero en el presente todo es diferente Veme actualmente, luego va a verme en los años 30 como un exponente Ya que por décadas y épocas entre los niños y viejos pude entretenerles Improviso un poco, tienes la tinta hasta el cuello Te dejo un trauma de aquellos con mis dientes bellos Me vas a tener en tus sueños Saco el fusil, inútil, tus rimas son bullshit pussy Más feo que mamá y tu mamá, la mamá como se la mima, saco fin Mira a tu novia si le gustó, el pack de las fotos que se le envió Estoy muy seguro que le gustó, más cuando pozo mirando al lector Tu juego lo vi, te emites más pena que los dibujos de este tiempo Yo en tiempos de oro me siento, tú eres 20-20 como Cartoon Network Un pensado y por correo has recibido Es la tinta que ha invadido con su ruido Una animación Es la creación de tus latinos Un pensado y por correo has recibido Es la tinta que ha invadido con su ruido Una animación Es la creación de tus latinos ¿Qué te pasa Gastito? Parece que estás asustado, pero es normal Se ve que mandaste tus fotos al correo equivocado Voy a llamar a Boris el perro para que te muerda y te persiga Antes te conocían, pero ya no, perdona que te lo diga Tú tienes muchos ojos, pero no ves a lo que te enfrentas Vas a quedar hecho un despojo y haré que tu muerte sea lenta O te voy a tener de mascota Y te dejaré hasta una caja de arena Poseo un flow que revienta Ya que solo tengo tinta en las venas No tienes a dónde huir Vas a escupir Sangre con bolas de pelo Viniste para sufrir Debo decir Que tienes un poder nulo Ya pronto vas a morir Es tu fin Tú me temes en serio y lo vuelo Mejor estira tu cuello Porque así Meteré tu cabeza en tu culo Dicen que paro con el gato Félix Pero tú eres una copia descarada Con poderes de mí estar fantástico Por lo elástico Pero ante mi tinta no eres nada Te dejé que oh No te lo esperabas Pero no te escupo si das la vuelta y te cagas Yo soy Bendy Puedes rendirte o morir Igual no vas a vivir aunque lo hagas Un pensaje por correo has recibido Es la tinta que ha invadido con su ruido Una animación Que pasa la visión Es la creación de tus latinos Un pensaje por correo has recibido Es la tinta que ha invadido con su ruido Una animación Que pasa la visión Nuestra imaginación Un pensaje por correo has recibido CHEERING Gracias por ver el video.